¡Los van a quedar hostia! ¡Los van a quedar hostia! No, no, no. Por detrás, por detrás. ¡Los van a quedar hostia! 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 ¡Gracias! 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 Buenas señoras. 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 ¡Viva, viva! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva, viva! ¡Viva, 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 viva! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Viste cuando digo? ¡Lo vas a tener allá! ¡Me quedo aquí! ¡Me quedo aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Nari! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 por el 2 si, no veo el 2 me pregunto, la agua está fría y le digo, no, está caliente y le digo, no, está caliente Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Cuidado con la pata Espera, espera, espera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ap Terror! ¡Gracias! ¡BENALI, MERisas! ¡Gracias de terror! aser peralista Dios, me cago en misyalogos ¡Dios mío! 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 ¡Y chorón! Esto es un planito de ella en Botadera, que está en el tercero. ¡Una torre! ¡Asom! ¡Aliera! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Fuera! Un equipo de todos los que están aquí ¡Yo! ¡Mark! ¡Yo y Karim! ¡Yo y Mark! ¡Vale, hierro es un equipo! ¡Yo y Mark! ¡Yo y Mark! ¡Yo yong! ¡Yo yong! ¡Vamos! 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 ¡vincia! ¡Sálelo! 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 ¡No, tío! ¡Vamos a jugar seriamente! ¡Vamos a jugar de cartón! ¡Vamos a jugar! ¡Cerro, cerrar! ¡Para que vea quién se da! ¡Y ya está! ¡Vale! ¡Vale! ¡Excepción! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Aúl! ¡Aúl! ¡Encate que traen el palo filazo! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡No, esos son los frutos rotos! ¡Eso sonó de aquí! ¡Aúl! ¡Diga, tío! ¡El humano de dónde está viviendo! ¿Dónde? ¿En serio? ¡Tiene dos botellas de... ¡Ah! ¡Está tirando las botellas como... ¡Mueve el balón! ¡Ya está aquí como... ...como... ¡Está bien! y la madre de él no tiene como un hombre yo, está llena de sal ¡Vamos a colon! 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 Antonio, para no rendir, Antonio. 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 Ten cuidado con la pata, que le vas a dar con la mano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Empató el Mallorca! ¡Empató el Mallorca! ¡Hola, María! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!